Aplacemos lo otro para mañana Y cantar contigo me llena de alegría ¡Alegría! ¡Alegría! Y a todo lo demás para otro día ¡Para otro día! Quisiera besarte pero sin ensuciarte Quisiera abrazarte sin dejar de respetarte Amar es saber esperar, es saber esperar, es saber esperar Amo a Laura, que no esperas estar en matrimonio Amo a Laura, que no esperas estar en matrimonio No voy a arrancar esa flor, quien la destruya no seré yo Joven, recuerda que amor nace del respeto Que no hay nada más hermoso en una pareja Que saber esperar juntos ese momento maravilloso Te sé, pero la paciencia siempre para veras Si no suena más hermosa Amo a Laura, que no esperas estar en matrimonio Amo a Laura, que no esperas estar en matrimonio No voy a arrancar esa flor, la destruya, no seré yo.